Hola compas, hoy quería enseñaros el caso de Fraguas, que seguramente lo conoceréis. Varios jóvenes de diferentes puntos de España decidieron mudarse a Fraguas, un monte situado en Castilla-La Mancha, para intentar sobrevivir fuera del sistema. Y sí, han demostrado que efectivamente es posible. Y debemos entender una cosa, la política no es sólo política parlamentaria. Es decir, cuando se habla de política en general, yo entiendo la política como aquellas cosas que nos afectan de forma colectiva y cómo solucionarlas. Puede ser desde aspectos parlamentarios, que normalmente desde ese punto es el menos eficiente, también se puede hacer política, como por ejemplo hacen los compañeros de Sea Shepherd, que son un grupo de ecologistas que luchan en favor de la conservación de toda la flora y la fauna marina. Se puede hacer política desde sindicatos independientes como la CNT, y también se puede hacer política como han hecho estos chavales de Fraguas, intentando crear un nuevo sistema lejos de la lógica capitalista del trabajo asalariado y de la explotación. Así que, sin más dilación, vamos a ver el vídeo de hoy. Me gustaría poder volver a mi pueblo y recordar mi niñez aquí. Y es imposible. Es imposible, sí, sí, sí. Habla del paraje de Fraguas, un antiguo pueblo perdido en la provincia de Guadalajara, que lleva más de 40 años abandonado. Este pueblo fue una base de prácticas militares. Sus casas y sus calles quedaron reducidas a escombros. Así se lo encontraron Lalo, Isa, Juan, Jaime y otros jóvenes que se propusieron en 2013 reconstruir las ruinas de Fraguas. Esto es Fraguas. Llegamos en 2013 con un grupo de gente que queríamos no solo salir de la ciudad y vivir en un entorno que nos parezca agradable, sino que teníamos una serie de inquietudes políticas que nos empujaron a... ¿Lo veis? Es lo que os digo. Para hacer política, obviamente, no hace falta ir al Parlamento. Se puede hacer política desde muchísimos ángulos. Y uno de ellos es este. A buscar un sitio para llevarles a cabo. Están explicando las espinacas. Principalmente son el deseo de ser autosuficientes, de autogobernarnos, porque somos un proyecto horizontal. Y de vivir en comunidad. Autosuficiencia y proyecto horizontal. Esta gente está ideológicamente muy en sintonía con mis pensamientos. Es decir, yo creo que un proyecto de futuro que intente realmente combatir al capitalismo, se debe hablar de autosuficiencia y autogestión. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo de personas que habite una zona debe poder controlar la economía y la política. Las decisiones que se tomen en el plano económico y en el político. ¿Por qué? Cuando hablamos de autosuficiencia, imaginamos que estamos en un sitio como Fragua, si somos autosuficientes, por ejemplo, en el plano alimentario, en la vivienda y en la energía, estaremos dando un golpe tremendo al capitalismo. Porque estamos siendo libres y en desconexión con esa interdependencia tan fuerte que tiene el capitalismo. Hoy en día, si queremos sobrevivir dentro de este sistema, debemos pagar la factura de la luz, debemos pagar nuestros alimentos y debemos pagar una casa. Está todo controlado en el ámbito privado. Y sin embargo, lo que está hablando esta gente, y lo que yo también hablo, por ejemplo, en mi libro, es de autosuficiencia. De intentar crear esa desconexión que es una de las bases para que el capitalismo nos explote día a día. Es por eso que nos tenemos que levantar todos los días a las 7 de la mañana y estar entre 8 y 10 horas trabajando. ¿Para qué? Para conseguir ese salario. Nosotros, a ser trabajadores y trabajadoras asalariadas, somos esclavos de ese sistema. Entonces, ellos, estos chavales de Faragua, siendo conscientes de esta esclavitud, han intentado cortar las cadenas. Vamos a ver si lo han conseguido. Gestionando los recursos que tenemos a nivel colectivo. Isa, hay que rellenar. Y esto pues en un marco de la mayor autosuficiencia que podamos, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a estar dependiendo del campo del Carrefour para comer? Si está en nuestra mano, tener comida y recursos que además son de mucha mayor calidad. Pues claro. A nivel energético, tenemos placas solares que nos abastecen perfectísimamente toda la luz que queremos. El agua, pues hay un montón de manantiales en esta zona y hay un manantial que trae agua aquí a una piscina. Y lo utilizamos para regar, para beber, para lavarnos. Abre el agua para regar. Creemos que para volver al campo no podemos hacerlo bajo el paralisma que hay en la ciudad, que tenemos que cambiar estos valores y que es el principal motor para la vuelta al campo. Oye, ¿quién te va a hacer la cena? Pues creo que es el cuarto. Pues dale. Nosotros somos conscientes de que esto no es de nuestra propiedad, pero aún así estamos firmemente convencidos de que lo que estamos haciendo es positivo. Somos 17, ¿verdad? Actualmente, la Junta de Castilla-La Mancha es propietaria del paraje de Fraguas y pretende demoler las construcciones. Los pobladores Ocupas se enfrentan a una pena acumulada de 24 años de prisión y 30.000 euros entre sanciones y gastos relacionados para financiar la demolición. Por venir aquí a reconstruir el pueblo. Añaden también el delito contra la ordenación del territorio y de daños medioambientales. Las iniciativas de repoblación son unas buenas iniciativas en una provincia tan vacía como es la provincia de Guadalajara. Guadalajara es una de las provincias más despobladas del panorama español, contando con menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado. Un grave problema conocido por Alberto Rojo, delegado de la Junta de Castilla-La Mancha. Cuando hablamos del paraje de Fraguas, el problema es el enclave. Para que la gente me pueda entender, esto no es un pueblo ni un nuco de población. Lo fue hace muchos años. En los años 60 pasó a ser un monte, a ser suelo rústico. Esto, a pesar de que a nivel administrativo se considere como monte, se considere como selva o se considere como un centro comercial, lo que es evidente es que esto fue un pueblo. Aunque alguien en un despacho decida que esto no es pueblo, va a seguir siendo lo que le pregunten a Rafael si esto no es un pueblo. Yo he nacido en este pueblo y lo habité durante 19 años y luego emigré a la ciudad. Aquí hubo una repoblación forestal obligada, pusieron pinos aquí, más luego coacciones que recibíamos por parte de la administración por multas con el poco ganado que había, porque invadían lo que habían repoblado de pinos y tal, pues con engaños, coacción y eso. Nos obligaron a vender el pueblo, porque si no, pues el pueblo seguiría hoy, como muchos pueblos de la provincia de Guadalajara, que la población emigró, pero tienen su casita y vuelven aquí en el verano, cuando les parece, aquí no tuvimos esa opción. Por lo menos que ahora si alguien quiere volver, que le den la oportunidad que nos negaron a nosotros, yo eso es lo que pido. Esta era mi casa, la casa donde yo nací, ahora pues es una escombrera propiciada por los militares que la volaron para hacer prácticas. La primera prueba que hicieron con explosivos fue en esta casa. No es fácil olvidar las raíces. Yo he nacido aquí y yo era una vida dura, pero yo he sido feliz aquí. He jugado en libertad por aquí, por estas calles, que ya no se ven. Prácticamente son zarzales y menos mal que han venido estos chicos y los están limpiando. El problema es el enclave. Este paraje de Fragua está dentro de un monte de utilidad pública. Y estos montes de utilidad pública tienen una normativa a seguir. Esto es un monte mal llamado público, porque la gestión es completamente privada, que cambiará cada cuatro años el dueño. Pero esto se lo interesa como método para conseguir dinero. Es que a mí me hace mucha gracia. Es un monte de utilidad pública. De fin es público. O sea, si es público, efectivamente podremos también reutilizarlo nosotros, siempre y cuando el objetivo sea la mejora de la sociedad y también de la naturaleza. Como es lo que están haciendo estos chavales, intentar vivir con la naturaleza y no contra la naturaleza, como vemos hoy en día con las ciudades. Entonces, es de dominio público, pero no podemos utilizarlo nosotros, que también pertenecemos a esa parte de lo público. Entonces, es lo que bien ha dicho. Realmente, la palabra público se menciona, pero la gestión es totalmente privada. Porque al final no somos nosotros los que decidimos qué es lo que podemos hacer con Fragua o no. Lo decidís ustedes. Y esa decisión está basada en los beneficios económicos, como siempre. Claro, tío, esto es una locura. Esto es muy buena. A la Junta no le interesa que llegue gente a vivir al campo, lo que quieren es euros. Y aquí, pues si es un cuento privado de caza que da 50.000 euros al año, mejor que haya unos chavales en unas casas allí buscándose la vida. Además de estar en un monte de utilidad pública, este paraje está dentro de un parque natural. Fue declarado por ley en el año 2011. Te prohíbe hacer nuevos núcleos urbanos en la zona del parque, que tiene su sentido. Hay que conservar el medio tal como lo tenemos, con un estado de conservación elevado, para no desvirtuarlo de cómo ha sido normalmente con el paso de los siglos. Yo no veo que Fraguas pueda ser un núcleo de población. No lo veo. Pero porque ahora tiene una situación holográfica y ambiental que yo creo que no tiene marcha atrás. No se puede alterar la naturaleza, pero ellos han alterado toda la orografía de la Sierra Norte. Está todo aterrazado. Es todo monocultivo de pino, que es una especie que no es autóctona y no se están dedicando precisamente a quitarla para poner robles. Y para andar en la hipocresía que tienen, no es permisible que haya un nuevo núcleo urbano, pero en la ley del parque natural que denombran de 2011, de la Sierra Norte de Guadalajara, sí que es autorizable utilizar explosivos. Está prohibido y penado de construir un pueblo y volver al campo a vivir en este entorno, pero es autorizable, sin embargo, que se puedan utilizar explosivos en el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Y además hay otros elementos. Es una zona de alto riesgo de incendio. Unos cientos de metros o kilómetros más allá de este paraje de fragua que han ocupado estas personas, pues se puede generar un incendio y lógicamente no garantizas a día de hoy la seguridad de las personas que estén en ese momento ahí. Ya ha pasado. Sí que puede haber un riesgo de incendio, pero hay un montón de estudios que demuestran que la población en el monte no solo aumenta la velocidad de reacción a la hora de luchar contra un incendio, sino que pueden ser los primeros que den el aviso y hagan las primeras actuaciones para apagarlo. Desde luego, como no se evita un incendio, es poniendo cadenas que nos dificulta el paso y la posible vía de escape. Y ese es el problema. El problema es el enclave, vuelvo a decir, no la filosofía, no el concepto de lo que se quiere hacer en fraguas. Manos abiertas para repoblar la producción. La ocupación no es un problema, entonces. Bueno, no sé si... A ver, yo creo que en todos los ámbitos una ocupación, vamos a utilizar la palabra ocupación, tiene que ser de acuerdo siempre a la normativa establecida. Es decir, uno no puede ir tampoco. Cuando la normativa establecida tiene como base la propiedad privada, estamos aceptando que esa normativa ya de por sí acepta unos parámetros que van a ser desiguales para la sociedad. Es decir, si aceptamos el concepto de propiedad privada, yo puedo tener 20 edificios porque son de mi propiedad y negarle la vivienda a millones de personas. Eso es la propiedad privada. Que un grupo de personas o que un fondo de inversión vaya a una ciudad, compre un edificio, sube el alquiler a las personas que viven en ese edificio, echándolas para crear B&B y hacer negocio, sin ningún tipo de remordimiento y respaldado por la ley, pues entonces, partiendo de la base de que la normativa y de que la ley en sí misma es injusta y es desigual, ¿cómo vamos a aceptar algo que es injusto? Entonces, los conceptos de ley de justicia es algo a revisar. La ley vigente es una ley de base capitalista, repito, que acepta la propiedad privada. Al aceptar esta, aceptamos las desigualdades. Seguimos. A un municipio, ¿sabes? Y decir, oiga, pues yo paso de la propiedad privada. Yo creo que el problema principal es la propiedad. No le interesa al poder que se fije población en el campo y menos con paradigmas o con métodos de vida como los que tenemos nosotros, alejados del consumismo y con métodos asamblearios y horizontales de toma de decisiones. El debate está servido. Por un lado, los nuevos pobladores ya han conseguido más de 63.000 firmas de apoyo y no cesan las personas que cada día... El modelo político que acaba de decir este repoblador es horizontal y autogestionado. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones se toman en conjunto. Hacen unas asambleas, se hablan de los problemas que tiene este colectivo y todo se toma de forma democrática. Pero democracia, cuando hablamos de democracia, democracia directa. Que eso es lo que debe empezar a hacerse en nuestras sociedades. O lo que la gente de izquierda debería empezar a defender. La democracia parlamentaria es aquella en la que votamos cada cuatro años, pero realmente nosotros no tomamos las decisiones que nos afectan a todos. Por lo tanto, hay que descentralizar la política, reducir los núcleos de población a niveles municipales para que la gente tenga acceso a la política, que puedan tomar decisiones, que la gente se involucre y que efectivamente las demás personas tengan en cuenta su opinión. Eso es un modelo horizontal y autogestionado, lo que defienden estos repobladores de Fragua. Ya llegan al lugar para ofrecer su ayuda. Por otro, la Junta insiste en demoler. Aunque nos diga un juez o quien sea que nos tenemos que marchar, nos vamos a marchar. Tenemos que seguir para adelante y es lo que vamos a hacer. Y rechazar frontalmente cualquier desalojo. Aunque es difícil, yo creo que sí que podemos seguir, no fuera del sistema, pero en la línea de abandonarlo, y de crear nuestra alternativa al margen de lo que hay ahí abajo. Vale, un proyecto muy interesante. Autosuficiencia, autogestión, modelo político horizontal y convivir con la naturaleza y no contra la naturaleza. Claro, todo esto ataca frontalmente al sistema de vida capitalista. ¿Por qué? Porque el sistema nos quiere dependientes y no autosuficientes. Pero bueno, ¿cuál es el estado de Fragua en estos momentos? Pues a estos repobladores se le están intentando meter en la cárcel por intentar repoblar Fragua con este proyecto tan interesante en favor de la justicia social y por el respeto absoluto a la naturaleza. En el enlace que os dejo abajo podéis apoyarles de diferentes formas, como explican en su página web. Desde apoyo económico hasta firma. Todo mi apoyo a estos valientes por intentar buscar un mundo mejor. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.